La última vez que te miré La última vez que te miré Sentía mariposas con su mirada Muy fácilmente a todos se enamoran Se enamoran Hoy es como piensas que se me va a borrar Tan fácil de a despejarme De a olvidarme No va a ser tan fácil Te deseo lo mejor Aunque no sea conmigo Como olvidar los besos que me marcabas A mi cara, a mi juego, todo besabas Quise hacerte feliz y verte sonreír Pero yo pienso que este cuento ya llegó a ser Como olvidar cuando me bailabas Como explicar cuánto yo te amaba Que se hacerte feliz y ver una sonrisa Que se vaya a ser feliz y ver una sonrisa